Y ya se corrió al otro. Hay dos, hay por lo menos cuatro o cinco tanques. Ha pillado el que está al lado, que es igual de grande. Pero también hay como tres más pequeños. Claro, es una mezcla de agua con aceite, con... a la vista tal que coge fuego. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ja, ja! Nada, sí, venga, sí. Gracias, voy a bajar, eh. Venga.